Vamos a darle la goleada de Cruzeiro frente a Estudiantes de La Plata aquí va a aparecer al minuto 11 Thiago para marcar el 1 a 0 Thiago Ribeiro al minuto 46 va a marcar un golazo el equipo de Brasil en esta acción de Wallinson, se llevó al arquero Orión y lo derrotó para marcar el 2 a 0 para el equipo de Cruzeiro y aquí otro golazo esta vez de Gilberto en una acción individual otra llevada al arquero Orión y lo sufría el equipo argentino goleada lapidaria para el elenco del gordo Berizó 0 para Estudiantes local 3 para el Cruzeiro Visita